¡Hola chicos y chicas! Bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal. Bueno, pues hoy vengo a contaros chicas y chicos mi experiencia con el parto. Y bueno, es que estamos ya a 29 de abril y Julia nació el 18 de abril a las 21.05 de la noche. Así que, bueno, pues si os interesa ver cómo me fue a mí en la experiencia del parto, ¡quedaros porque empezamos! Bueno chicas, han pasado justo hoy 10 días desde que nació Julia y bueno, me apetecía muchísimo grabar este vídeo para contaros mi experiencia con el parto. Y no quería que dejar pasar más tiempo para, bueno, pues eso, para no olvidar los detalles, ¿no? Fundamentales de ese día, que fue un día increíble. Bueno, os pongo en antecedentes y es que, como ya os he comentado, Julia nació el 18 de abril a las 9.05 de la noche. Un miércoles. Y de hecho, ahora mismo está llorando. No sé si voy a tener que cortar aquí y bajarme. Bueno, en cualquier caso, yo el 17 martes, el 17 de abril martes, empecé a encontrarme un poco diferente, rara. Cada vez, los pinchazos estos que me venían dando a partir de las 8 de la tarde, cuando ya estaba cansada al final del día, se me habían ido produciendo esos pinchazos durante todo el día. De una manera leve, pero los iba sintiendo. Y cuando Paco llegó de trabajar por la tarde, me preguntó que qué tal, que cómo estaba y le comenté eso, que me sentía un poco rara. Y es que también el 16 lunes, es decir, el lunes, yo tenía yoga. Y justo ese día, la profesora de yoga había organizado una clase especial, un poco enfocada a mí, por el tema de que ya se acercaba la fecha y demás. Y había traído una invitada especial a la clase, una chica que, bueno, hacía yoga con percusión, tambores y demás. Y entonces hicimos como una especie, ese lunes, una especie de danza para maternidad, o sea, para mujeres que están ya a punto de cumplir, ¿no? Que van a parir en breve. Y hicimos como una danza especial maternidad, donde andábamos dando golpes con los pies, al ritmo del tambor. Fue algo increíble. Y ya os digo, eso fue un lunes. El martes empecé a encontrarme un poco diferente, con esos pinchazos que se prolongaron durante todo el día. Y, bueno, pues el martes por la noche, sobre las 8, una cosa así, decidimos montar el parque cuna en el salón. Y la verdad es que me costó muchísimo porque los pinchazos ya se estaban haciendo más pronunciados. No más pronunciados en intensidad, sino más pronunciados en, o sea, en menor, o sea, se, vaya, se producían cada vez en menos tiempo. Es decir, cada menos minutos recibía esos pinchazillos, ¿no? Pero, bueno, no era nada que no hubiera sentido ya. Entonces, yo pensaba que ese día, pues, no sé, como que me habría movido más y demás. Y pensaba, pues, que por estar más cansada, pues, los tenía más a menudo, ¿no? Y tampoco le eché cuentas. Y a eso de las 10 de la noche empezaron a... Yo ya los llamaba contracciones. Y solían tener lugar cada 20 minutos, 19 minutos. Y así cenamos con esos pinchazos o esas contracciones, porque ya eran contracciones, cada 20 minutos, media hora, a lo mejor descansaba una horilla y volvían a producirse cada 19, 20 minutos. Total, que cené y me fui súper rápido a la cama, porque yo sabía que, como había hecho en los días y las semanas anteriores, esos pinchazos se me aliviaban cuando me tumbaba en la cama, me colocaba mis cojines y, pues, eso, desaparecían, ¿no? Pero en esta ocasión, señoras y señores, yo me acosté y no desaparecían esas contracciones. Y seguían siendo, pues, eso, cada 20 minutos. Tampoco los controlé mucho porque me dormía ratos, me despertaba... Bueno, pues, así estuve toda la noche. Y a esto de las 4 y media de la mañana a las 5, o sea, yo ya me había despertado antes de que Paco se levantara para ir a trabajar, ya sí que se estaban haciendo más intensas en dolor. No era un dolor insoportable, era soportable, pero era intenso. Digamos que eran dolores de regla ya... de regla a tope, ¿no? Dolor de regla ya a tope de power. Y... pero bueno, yo estaba tranquila. Tranquila, en ningún momento pensé, ni siquiera que fuera parto. Pensé, pues, eso, que el cuerpo se estaba como preparando para los días posteriores cuando llegara el parto. Porque mi fecha probable de parto era el 26 de abril. Y ya os digo, esto era ya... pues, ya había amanecido, pues, estábamos ya justo en el día 18. Me subí aquí arriba a darle los buenos días a Paco después de haber estado, pues, algunas horas en la cama aguantando esas contracciones. Pues supongamos que me levanté como a las 8 de la mañana, una cosa así. Y me subí aquí arriba un poco. Estuve incluso editando una foto, preparando la foto para anunciar cuando me pusiera de parto. Quería tener una foto preparada para anunciarlo en las redes. Yo no pensaba que ese día me iba a poner de parto. Pero, bueno, me subí aquí arriba y edité esa foto mientras, pues, sobrellevaba esas contracciones. Terminé de editar la foto y me fui abajo a la cocina a desayunar. No me apetecía desayunar, me cogí unas fresas y me senté en la pelota a comerme las fresas, en la pelota de fitness, de pilates, perdón. Y me comí tres fresas. Recuerdo que me comí tres fresas porque ya no podía más. Estaba muy incómoda, ni siquiera la pelota ya estaba cómoda. Y me subí para arriba. En todo momento tenía la idea, pues, de que quizás era el momento de ir a urgencia, pero para que me confirmaran que no era parto, simplemente que era normal y que me volviera a casa. Yo no era consciente de que ese día iba a parir. Total, que yo tranquilamente me subí para arriba, no me comí las fresas, las metí en la nevera y subí a ducharme. Porque ya había decidido que en un corto periodo de tiempo le iba a decir a Paco que me llevara, si seguía así, que me llevara a urgencia para que eso, me confirmaran que todavía no estaba de parto, pero que era normal, ¿no? Pero claro, eso se estaba haciendo intenso y desde la noche anterior no paraba de sentir contracciones. Bueno, pues empiezo a ducharme, me ducho y me empiezo a vestir. Y ya vistiéndome me empezó a dar ya como más intenso todavía la contracción y ya desde la habitación llamé a Paco y le dije Cari, llévame al hospital. Entonces él se puso un poquito nervioso, no nervioso de atacado, sino corriendo, subió a avisar a su compañero de que se iba al hospital y se vistió... Bueno, él de hecho ya se había vestido desde que yo me desperté a las 5 de la mañana con contracciones así, que lo desperté a él por el dolor, ¿no? Estremecida por el dolor lo desperté. Pues él ya se vistió porque él ni siquiera me preguntaba cómo estaba. Me decía, nos vamos para el hospital, nos vamos para el hospital. Y yo, no, chiquillo, tranquilo, que esto va despacio. Yo estaba muchísimo más tranquila que él porque ya os digo, yo no pensaba que ese día iba a tener a Julia. Total que terminé de vestirme como pude, me puse las mallas, me puse un jerselillo, el que pillé más cómodo, y de hecho le pregunté a Paco, digo, ¿nos llevamos las maletitas, los bolsos por si acaso? Dice, sí, las dejamos en el coche, por lo que pueda pasar, y si es que sí, pues yo voy corriendo y las cojo. Y si no, pues ya está, están en el coche y no pasa nada, no nos tildan de luego con nada de eso. Bueno, pues allí que termino eso, de arreglarme, de ponerme los zapatos y nos vamos a urgencias del hospital. Urgencias ginecológicas. Normalmente en urgencias ginecológicas dan prioridad a las embarazadas que ya están ahí a punto, y había, recuerdo que en la sala había otra chica que estaba ya cumplida, y también estaba teniendo contracciones, y estábamos las dos allí con una cara, cada vez que nos venía una contracción era increíble. Y la sala llena de personas, bueno, pues con otras urgencias ginecológicas que no eran de embarazo. La llamaron a ella primero, porque ella estaba primero, obviamente, y nada, salió de la consulta, y justo al salir ella me llaman a mí. Me llaman a mí, me preguntan que qué tal, que qué es lo que me pasa, y le digo, mira, llevo toda la noche con contracciones, se están haciendo cada vez más cortas en tiempo, ya durante el desayuno y el tiempo este que yo había estado duchándome y demás, se hacían en periodo las contracciones de ocho a seis minutos, una cosa así, cada vez que recibe una contracción habían pasado entre ocho y seis minutos, ¿no? Y cada vez más intensa. Dice, bueno, pues quítate la ropa que vamos a mirarte. Empiezan a mirarme y dice, tienes el cuello del útero totalmente borrado, súper blandito y estás de dos centímetros, así que ya te quedas aquí. Cuando me dijeron eso, ahora mismo, no me emocioné en ese momento, pero ahora sí que me estoy emocionando, porque no era consciente de que ya iba a tener a Julia. Y, bueno, recuerdo que me vestí otra vez y que me pasaron a un quirófano. Bueno, no, era una sala de parto, recuerdo, y me monitorizaron. Me pusieron los monitores y me dejaron sola en la sala de paritorios y cerraron la puerta. Entonces yo estaba escuchando en el monitor el latido del corazón y estaba viendo la gráfica. Y en una de estas empieza el monitor a pitar. A pitar y de repente veía que de 135, 150, que eran las pulsaciones del bebé, pasaron a 235 y de ahí bajó a 80, una cosa así, súper rápido, y el monitor empezaba a pitar. A esto que la puerta del paritorio estaba cerrada y yo escuchaba que pasaba gente y yo decía por favor, oiga, por favor. Y nadie venía y yo ya estaba a punto de quitarme los monitores y de salir a buscar ayuda porque es que esos cambios tan bruscos de pulsaciones del bebé a mí me asustaron muchísimo. Entonces, pero claro, yo seguía mirando el monitor y ve que en un momento pues se había estabilizado. Pero no paraba de pitar y yo estaba poniéndome súper nerviosa y no paraba de llamar a gente que pasaba pero nadie me escuchaba y estuve así como un par de minutos hasta que ya por fin llegó la enfermera y le digo mire, por favor, es que eso está pitando y he visto que las pulsaciones se han descontrolado totalmente y dice no te preocupes que tu bebé está bien y es simplemente que habrá cogido tu frecuencia cardíaca y en ese cambio de coger su frecuencia al tuyo pues habrá habido ese descontrol pero y además que se había movido un poco y se había quedado la máquina sin papel por eso pitaba tantísimo. Entonces, pues ya eso, vinieron me cambiaron de paritorio a uno más pequeño también os digo que era más íntimo y pregunté por Paco porque yo estaba allí sola y no sabía si él iba a poder entrar o no, no sabía estaba sola totalmente Bueno, pues al cambiarme de paritorio ya avisaron a Paco él entró conmigo y es ahí cuando empezaron bueno, me dijeron que bueno, como estaba de dos centímetros me habían metido en la sala de paritorios para monitorizarme pero que como eso todavía quedaba muchísimo tiempo para para tener al bebé me subirían a planta para que yo dilatara tranquilamente en la habitación del hospital a esto que viene Paco y empiezo a tener ya cada vez contracciones más intensas yo estaba vestida mis bolsos estaban en el coche y no dejaban de salir a Paco porque solamente estaba él conmigo mi familia todavía estaba en ronda y y no dejaban de salir a Paco entonces a mí mi preocupación era que mi niña no tenía el gorrito para cuando naciera entonces me dijo la enfermera que no me preocupara que ella le iba a hacer un apaño iba a estar guapísima cuando naciera pero que Paco se quedaba conmigo y yo ya la ropa los zapatos me molestaban muchísimo y Paco llamó a la a la enfermera a la matrona y me trajeron un camisón me cambié de ropa y justo en ese momento debería ser la una o las dos del mediodía porque vino un matrón un enfermero o alguien preguntándome si tenía hambre que si me pedían una bandeja yo le dije que sí que tenía hambre porque no había desayunado claro le dije que tenía hambre cuando la contracción había pasado os comento que yo me fui para el hospital a las once y media una cosa así pues imaginaros desde que estuve esperando en la sala de urgencias un ratito luego mientras me miraron luego cuando estuve otro rato monitorizada pues ese periodo hasta las dos que es donde nos encontramos ahora en este punto me traen la bandeja de comida yo ya me había puesto el camisón y empiezo a comer pero venía una ensalada un un plato de creo que eran chipirones y así como la plancha y un yogur con una botella de agua los chipirones a mi me encantan pero no me los pude comer y comí solo un poco de ensalada y el yogur y bueno pues eso se lleva ya termino de comer se llevan el pues eso se llevan la la bandeja y al ratito viene una matrona para volverme a pues eso a ver como va a hacerme un tacto y estaba ya de 5 centímetros y me preguntan si bueno que ya estando de 5 centímetros que bueno eso serían como a las 4 o las 5 de la tarde una cosa así me preguntan que llegados a este punto que si iba a querer una la epidural o por el contrario iba a aguantar sin epidural que en ese caso si no iba a querer epidural tenían que llamar a una matrona que estuviera todo el tiempo conmigo hasta que el bebé naciera si no iba a querer eso si me iba a poner la epidural pues entonces era el momento oportuno para ponerla y yo le pregunté ya mi duda fue si el dolor iba a ser más intenso conforme fuera dilatando o el dolor por el contrario iba a ser igual pero cada vez en menor tiempo y ella me dijo que bueno que quizás a lo mejor podía intensificarse un poco más pero que ya se iba a mantener así el dolor lo que pasa que claro el el cansancio iba a ir aumentando y también iba a producirse cada vez en menor tiempo ese dolor se iba a ir prolongando y iba a tener menos descansos entonces lo hablé con Paco y digo no sé qué hacer la verdad es que cada vez que me viene una contracción era ya horroroso era horroroso pero pasaba rápido no sé ahora mismo no lo recuerdo como súper intenso pero era como no sé no llego a explicar cómo es el dolor he visto muchos vídeos de maternidad o sea de partos y siempre me preguntaba cómo es ese dolor cómo es ese dolor quiero tener una idea de cómo es ese dolor pues no sé es como un dolor de regla pero tan intenso que si no lo has sentido nunca no sabes expresarlo ¿no? se puede soportar sí se puede soportar claro que puede soportarlo pero no sé finalmente chicas a los 5 centímetros decidí ponerme la epidural porque no me veía capaz de soportarlo ya hasta los 10 centímetros y me decían que si estaba de 5 todavía me quedaban muchas horas por delante así que bueno pues finalmente decidí ponerme la epidural con 5 centímetros y tengo que deciros que fue la mejor decisión que tomé porque a partir de ahí vinieron a ponerme la epidural me lo explicaron todo cada paso lo que iba a sentir lo que no iba a sentir cómo me tenía que poner incluso justo en el momento que me estaban pinchando la epidural me vino una contracción la chica me dijo si te viene una contracción avísame porque yo paro y espero a que se te pase la contracción y seguimos y la chica en todo momento la anestesista en todo momento me lo explicó todo me trataron súper bien la matrona que me estaba cogiendo me dio las manos no sé me sentí súper arropada y eso y ya pues sentí un par de contracciones más después de que me pusiera la epidural y a partir de ahí es cuando yo empecé a disfrutar del parto chicas ya digo me pusieron la epidural con 5 centímetros y a las 7 de la tarde 7 8 estaba ya volvieron a hacerme otra otro tacto donde bueno tengo que deciros que a los 5 centímetros la matrona me rompió la bolsa y fue una sensación bueno después justo de ponerme la epidural me rompieron la bolsa al hacerme otro tacto y bueno también aprovecharon ese tacto para ver la posición de la cabecita que estaba todo perfecto y ya ahí rompieron la bolsa y sentí como empezaba a salir agüita agüita calentita y con cada contracción sentía como salía líquido fue también algo como no sé como es que para mí el parto fue una aventura y bueno pues eso a las a eso de las 7 a las 8 de la tarde vinieron a hacerme otro tacto y estaba ya de 10 centímetros pero me dijeron que el bebé todavía estaba en el primer canal del parto y que eso todavía le quedaban horas hasta que el bebé bajara entonces la chica decidió ponerme un poco de ocitocina para regular las contracciones porque a pesar de que estaba teniendo muchas querían regularlas en el tiempo entonces me puso la cantidad mínima de ocitocina y me puso de lado con una pierna un poco subida y me dijo que bueno que cuando sintiera la presión de la contracción porque yo ya no sentía dolor que podía ir empujando pero levemente sin grandes esfuerzos ni nada que ella iba a entrar en una cesárea y que como lo mío le quedaban todavía horas por delante pues pues eso que tranquilamente que si yo sentía cualquier cosa dolor que sentía que la niña venía allá o lo que sea que le avisara que ella salía de la cesárea dejaba a su compañero y se venía conmigo porque en todo momento esa matrona había estado conmigo y bueno pues nada se va ella a su cesárea y yo creo que no había pasado ni media hora yo creo que no sé si eran ya las 8 pues las 8 y cuarto las 8 y 20 una cosa así le digo a Paco yo empiezo a sentir como una presión de que creo que está como muy salir que está saliendo dice bueno pues voy a llamar y eso había pasado media hora tres cuartos de hora como mucho entonces llama a la matrona la matrona se sale de la cesárea donde estaba me vuelve a mirar y efectivamente ella empezó a preparar todo súper rápido dice bueno pues que sí que ya que ya esto está aquí entonces ah tengo que comentar otras cosas que me van viniendo y cosas a la cabeza sobre la epidural me pusieron la epidural dejé de sentir dolor y pero seguía sintiéndolo todo yo sentía mis piernas sentía todo sentía todo ¿vale? y y lo único que sentí así como más extraño es que las piernas me temblaban muchísimo se lo pregunté a la a la matrona y me dijo que era totalmente normal que era una reacción del cuerpo al ya no estar sintiendo dolor que tuviera que era una reacción totalmente normal del cuerpo ¿no? que temblara ¿no? y bueno retomando un poco por donde nos habíamos quedado pues eso la chica sale de la cesárea viene me mira y dice efectivamente aquí lo que quedan son tres empujones entonces empieza a preparar llama al pediatra porque el pediatra tiene que estar allí para cuando nazca el bebé y llegó al pediatra y pues creo que fueron como pues eso entre cinco y diez empujones y eso la matrona me ayudaba me decía venga 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 ahora 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 y todo ese tiempo que ella me estaba animando yo aunque no tuviera ya más aliento ni más aire en mis pulmones yo seguía empujando ya os digo no sentía dolor sentía pues eso la presión de la cabecita saliendo de mí eeeh incluso justo ya cuando empezaba a salir la coronilla eeeh Paco se asomó y porque Paco estuvo también en todo momento conmigo se asomó y dice ala cuánto pelo y entonces la matrona me dijo puedes tocarlo si quieres y entonces yo toqué y me resultó súper extraño porque yo no noté una cabecita redonda noté como algo así picudo peludo no y era su cabecita claro ya sabéis que los huesos del cráneo no están totalmente anclados entonces están flexibles para poder salir ¿no? y eso lo que yo noté que el cráneo se había como ahuevado un poco para poder salir y justo cuando ya estaba no sé en qué momento de la cabecita supongo que en el en el diámetro de la cabecita más amplio me dijo la matrona que dejara de empujar que ya salía ella sola ¿no? porque ella empujaba mi mi vagina hacia adentro y la cabecita salía sola yo noté como la cabeza salió hubo un momento ahí de un segundo en el que la matrona ayudó al bebé a sacar el hombrito yo noté perfectamente como el hombrito salió salió el otro hombrito y me la pusieron encima fue fue increíble ¿vale? ese olor ese olor de bebé y que ya mi sueño se había hecho totalmente realidad yo me quedé tranquila porque nada más ponérmela encima veía que se movía y que empezaba a llorar y para mí eso era suficiente era un síntoma de que mi bebé estaba bien por lo menos estaba mi bebé había llegado al mundo bien respirando y estaba llenita de pues eso de liquiditos de grasita pero estaba en mi pecho y yo decía mi bebé mi bebé y era súper morena todas nos imaginábamos a Julia morenita o sea rubia y era súper morena con mucho pelo y fue increíble yo la tuve un ratito en mi pecho y era como oh Dios mío ya está aquí no podía creer que mi sueño se había hecho realidad y bueno pasó un ratito hasta que la placenta dejó de latir y cortaron el cordón umbilical le dijeron a Paco si quería cortarlo pero él es así como muy le da como cosas todo eso de la sangre y demás entonces no quiso cortar el cordón y lo cortaron la matrona y ya bueno pues el pediatra cogió a la bebé para mirarla para limpiarla le pusieron un gorrito con unas gasas y estaba guapísima voy a dejar una foto por aquí de ese de ese momento y y fue increíble y ya os digo justo pues eso ya la terminaron de de mirar y demás y me la volvieron a poner en el pecho y bueno pues mientras yo la tenía en mi pecho tuvieron que coserme un poquito porque tuve nada un desgarrito de grado 1 que era mínimo si no recuerdo mal me dijo que era un punto pero como alineado que por dentro tendré pues tres puntos una cosa así y por fuera uno nada mínimo lo punto creo que fue lo más desagradable de todo porque no sé ya había nacido la bebé y ya cualquier esfuerzo era como yo ya no quiero que acabe esto ya quiero nada más que estar mirando a mi bebé y bueno cuando terminaron de coserme que eso fue muy poquito la verdad es que para mi fue un gran alivio que no me hicieran una episiotomía y que fuera de garro así leve así que nada pues eso me cosieron y tuvieron que sondarme para hacer pipí porque con la epidural pues parece ser que tu esfínter pues está como en otro mundo y no eres capaz de hacer pis por ti solo entonces pues eso te tienen que sondar a mi me sondaron un par de veces para eliminar todo el líquido que me habían puesto por por la vía porque bueno necesitaban hidratarme al haberme puesto la epidural ¿no? y y nada me llevaron a recuperación dos horas en el que tuve a Julia mamando todo el tiempo fue increíble como fue nacer y ella agarrarse a mi pecho o sea estuvo mamando esas dos horas y fue increíble ¿no? y Paco allí conmigo no sé fue espectacular y ya luego pues eso la en el momento que me quitaron la la epidural y el catéter y demás empezó a pasarse súper rápido el efecto y en resumen de todo esto tengo que deciros que mi parto fue muy 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 bueno que a mí se me hizo muy corto desde el momento bueno para mí se me hizo muy corto porque desde que el parto comenzó que fue el martes 17 a las 10 de la noche yo no era consciente de que estaba de parto y desde que supe que era parto real hasta que me puse la epidural sufrí muy poquito pues eso las contracciones primeras y a partir de la epidural yo es cuando de verdad yo disfruté el parto yo a mí se me hizo corto lo disfruté y según esta experiencia que he tenido puedo decir que yo repetiría porque me trataron muy bien todo fue muy bien no sé es que todo fue tan bien la niña nació tan bien mi cuerpo aceptó tan bien todos los cambios que de verdad yo desde que me quedé embarazada siempre he dicho no puedo quejarme de este embarazo porque es que ha ido todo tan bien tan rodado que tengo que dar gracias mil veces porque es que ha ido todo fenomenal así que por mi parte hacer una pequeña reflexión en cuanto a lo de la sí a lo de la epidural porque yo pensaba no ponérmela de hecho creía que iba a ser yo muy fuerte y que no me la iba a poner y justo en el momento en el que decidí que sí que me la iba a poner y me la puse y empecé a disfrutar de verdad del parto pudiendo echar a un lado lo que es el tema del dolor yo de verdad no sé os lo recomiendo si estáis en duda todo va bien porque no ponerla y disfrutar de ese día de ese momento que es el día en que vas a conocer a tu bebé no sé yo disfruté muchísimo chicas y creo que tomé una buena decisión a la hora de ponerme la epidural a mí la leche y todo me ha venido como si no me hubiese puesto la epidural no ha tardado más en darme la subida de leche todo lo contrario y lo normal que se suele a los dos días yo ya tenía leche ha sido todo súper bien así que bueno yo creo que el título de este vídeo va a ser story time mi parto con epidural y algo así o parto sin dolor no sé pero para mí ha sido una experiencia increíble y bueno pues así es como ocurrió mi parto no sé contadme vuestras experiencias cómo fue vuestro parto si fue algo un poco más traumático o por el contrario lo recordáis como algo maravilloso no sé me encantaría que empezáramos a charlar aquí abajo en los comentarios y que cada una pusiera su experiencia y su opinión al respecto y nada más que os dejo que abajo está esperándome Julia y que bueno pronto quiero grabar también lo que es la recuperación posparto yo ahora mismo han pasado 10 días así que quiero esperar a que pase la cuarentena para grabaros ese vídeo y nada más voy a intentar llevarme la cámara abajo para presentaros a Julia para que la conozcáis que sé que por aquí por YouTube estáis deseando conocerla y bueno chicas esta es Julia es que está ahora mismo dormidita pero mirad que angelito es ¿veis? es súper morenita con un montón de pelito y mirad ¿sabéis de quién es esa nariz? de su mamá mirad pesó al nacer 3 kilos 40 gramos y midió 48 centímetros y mirad qué amor mi bebé y nada que os mando un beso gigantesco que muchísimas gracias por todos vuestros comentarios de apoyo de ánimo de felicidad de felicitaciones porque sois increíbles de verdad sois como eso como una familia ahí detrás de esta cámara que os tengo que agradecer mil por tantísimo cariño y tan buenos deseos hacia mi familia y hacia mí así que nada os quiero muchísimo oモ chi o o o o